Ahora Toro Viejo también viene con un novedoso envase que protege la calidad del vino. Es ecológico, rinde 4 botellas y tiene un pico vertedor para servir todas las copas que quieras. Toro Viejo, un vino tan auténtico como vos. ¿Qué dice Polarradio? ¿Se juega o no se juega? Primero te saludo. Muy bien. ¿Y a vos? Muy bien también. ¿Ustedes? Sí. ¿Tengo una pregunta? ¿Se juega? No sé. ¿Ustedes qué dicen? No tampoco. Y no importa la lluvia, el sol, lo que sea. La gente siempre está. Es lo más lindo. La lluvia por ahí te motiva un poco a estar acá. Esto es para que nos digan que somos pechos fríos. ¿Se ha mojado usted o no? Ojalá, me haya mojo si crezco un poco más. Esperemos que se juegue. La verdad que viajamos. ¿Dónde viene? Desde Carlos Paz. ¿Ves si viajamos de Ushuaia? Bueno, bueno, bueno. Salimos temprano. Nos juntamos a hacer una previa, un asadito y tenemos ganas que se juegue. Cortó todo. Llegaban a la cancha con toda la ansiedad. Se está despejando. Te veo con una cara de bronca, maestro. ¿Estás con bronca o no? No, no, para nada. Aguardando nomás. Si no se juega, se juega mañana. Lo mismo, vamos a estar acá. ¿Cómo fue la llegada a la cancha? ¿Estaba complicado? ¿Fue en el momento que se largó? Desde el tropezón hasta acá me viene caminando así que... Caminando o nadando, me parece, ¿no? Nadando. Sí, sí. La verdad que fue bastante caótico venir para acá. Los autos, te hace imposible, el barro del costado. Pero bueno, acá estamos. ¿Te llaman para jugar? ¿Jugaría? Yo acá juego hasta Water Polo. Auspicia este segmento, lavandería. Hay zapatillas, hay medias. Está la billetera, el documento, el carnet del socio. Hicimos sopa, dos cuadras tuvimos que correr y no quedó nada, digamos. Pero bueno, todo eso. Perfecto. ¿Tuviste que sacar los zapatitos porque estaban en papa? Como para intentar sacar algo, para la vuelta. La prueba de la... La prueba de la pasión. O sea, por venir a ver talleres, no importa si están todos mojados. O sea, vimos la lluvia, pero había que venir igual al entrar al matador. Cuéntenme, ¿con quién vino a la cancha? Con mi hija. ¿Su hija cómo se llama? Tiziana. Tiziana. Tiziana, ¿cómo andas? Bien. Contame la historia de ese osazo gigante con los camisetas de talleres, Tiziana. Y siempre, bueno, yo lo tenía en mi casa y mi papá le puso esta remera y me preguntó si lo quería llevar a la cancha y le digo, bueno, lo traigo. ¿Cómo se llama el oso? Teddy. ¿Hace cuánto lo tenés? ¿Hace mucho? Sí. A ver, páralo. ¿Lo podés parar? Ahora sí lo mostramos. El oso Teo y el oso de la suerte. Mirá, mirá. Pero, ¿de a dónde sos? Mirá, si conozco el bochurí, eh. Conozco todo. Mejor programa deportivo de Córdoba. De Radio Universidad. No, no, no. De radio no. De tele. Esto es tele. Es una cámara. Es una tele. ¡Sordo! Me voy a gritar fuerte entonces. De canal. De televisión. El programa de televisión deportivo más conocido y el mejor de Córdoba. Es de Radio Universidad, canal 10. Canal. Bueno. Deporte, deporte. Deporte, deporte. Deporte, deporte. ¿Cuál es? Por deporte. No me estás mintiendo. ¿Cómo estás de deporte? Deporte. Vamos de nuevo. Para. ¿Cuál es el mejor programa de deportes de Córdoba Capital? Bueno, está Ford Deporte. Ford Deporte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ford Deporte. Ford Deporte. ¡Vamos, papá! Papá, pero sácame. ¿Por qué? No va a salir, pero cómo que no. Bueno, vamos de vuelta. El mejor programa de deportes de Córdoba es... Ford Deporte. Ahí va. Ford Deporte. Por. Con la P. Sí. Ford Deporte. Ahí va. Gracias, amigo. Yo soy la mona. Talleres y estudiantes van a pasar por Ford Deporte. No quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos con ver si tu cara está. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que se apagó, lo que se apagó. Te gusta jugar, lo que se apagó. Te gusta jugar, lo que se apagó. ¡Ey!